El Plan Nacional para la Pacificación y la Seguridad Se va a determinar el número de policías federales, militares y navales para asignar operaciones bajo un mando coordinado en estas tres fuerzas, policía federal, militar y naval. Entonces, es un pensamiento muy elemental y es un pensamiento muy congruente y consecuente para atacar de forma quirúrgica la situación que está padeciendo la República Mexicana bajo el diagnóstico de la descomposición social por índice de violencia bajo mano armada, bajo índice de violencia al amague contra el ciudadano empresario, contra el ciudadano civil, contra la sociedad civil. Entonces, bajo esta misiva me parece que pueden erradicar y pueden succionar y quitar por completo este cáncer que se ha ido de forma, en términos médicos, haciendo metástasis en la República Mexicana y oscila para un lado y oscila para otro y entonces va teniendo este movimiento y se va recorriendo por la República Mexicana sin tener la factibilidad de quitarlo por completo este cáncer. No, se ha ido extendiendo y se mueve y hace metástasis y de pronto rebota y repercute en el norte y en el sur y en el centro y entonces no lo puedes erradicar. Entonces, bajo un modelo de mando coordinado entre estas tres fuerzas y haciendo un diagnóstico en la República Mexicana, se atacará simultáneamente y también de forma quirúrgica, contundente y directa esta oscilación del crimen que amaga contra la sociedad civil. Entonces, son regiones que sí, sí se tienen que identificar entre baja criminalidad, mediana criminalidad, alta criminalidad. No son los mismos homicidios, la misma altura porcentual de homicidios dolosos entre un estado y otro. No es la misma situación de crimen y de forma de operaciones entre un cártel ubicado en una parte de la República y otro. Y entonces tú tienes que tener ese panorama, tienes que saber de qué forma están operando ciertos cárteles, en dónde se encuentran, quién está en disputa y así sacas un diagnóstico. Sabes cuáles son las condiciones de guerra, cuáles son las condiciones violentas que están padeciendo entre un estado y otro. Y también augurar y levantar, pues, es todo un estudio sociobiológico de la República Mexicana. Entonces, este plan definitivo se va a presentar una vez que asuma el poder Andrés Manuel López Obrador, ya, el próximo primero de diciembre, todavía no lo hace, critican, pero todavía no asume el poder Andrés Manuel López Obrador, y lo critican, pues, si fuera presidente electo, aunque pareciera, todavía no lo asume, señores. El triunfo es constitucional, nada más. Y bueno, el 70% así lo indicó Andrés Manuel López Obrador, descansa en la atención a las causas que originan la violencia. Tiene absoluta y completa razón el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es aquello que motiva a un ser humano a hacerse daño y hacer daño a los demás? ¿Por qué un ser humano se haría daño? Y se hace daño haciéndole daño a los demás, por supuesto. O sea, es impensable considerar que un ser humano no se siente mal cuando le hace daño a los demás, por mucha coraza, por mucho endurecimiento que tenga del corazón. Se está lastimando. ¿Pero por qué se lastima una persona? O sea, es un ámbito psicológico. Y necesitamos una educación integral en el ámbito del desarrollo de la psicología, ¿no? Que es el estudio de la psique, del alma. Tratado del alma. O sea, la conciencia. Ahí está. Ahí reside nuestra conciencia. Unida, unificada en nuestra mente, en nuestros procesos cognitivos, cognoscitivos, cómo percibimos la realidad a través de los sentidos. Ahí está la situación. Y eso es lo que se tiene que focalizar en la atención de las autoridades. Porque están ellos muy concentrados nada más estar dando asistencialismos y dádivas mezquinas. En cubrir necesidades muy básicas y silvestres del ser humano. Más allá de que puedan competir en tener un autoconocimiento. Y saber que su vida significa mucho. No sólo para los demás, no sólo para la existencia. ¿Qué significa tu vida para ti? Por ahí tenemos que empezar en enseñarle a los individuos cómo comprendes tu existencia, cómo la asumes, cómo la vislumbras. ¿Eso qué te da? Vamos a una pausa y regresamos uno por uno. ¡Gracias!